Rendi, usted quería decir algo, ¿no? Sí, muy buen argumento, Iván, se lo reconozco. Efectivamente, lo que ocurrió, que cita, respecto al atentado de la Araucanía, recordemos que la ley antiterrorista exige un elemento subjetivo, que es un atentado incendiario, por ejemplo, y el ánimo de causar temor en la población de ser víctima de un delito. Eso es rarísimo. Sí, pero hay un segundo. A ver. Arrancar resoluciones de la autoridad. Entonces, si yo cometo un incendio que genera temor en la población y que al mismo tiempo hago el circuito de que se le arranca una resolución a la autoridad, como muy bien citó Iván, es de Perogrullo y que ahí hay un delito de carácter terrorista. Entonces, me parece importante poder empezar a informar a la población de este tipo de cosas, porque yo efectivamente considero que la ley antiterrorista debe ser mejorada, porque se logran muy pocas condenas con la ley antiterrorista. Debe de hacer todo lo contrario, sobre todo en la situación que estamos viviendo en la Veneza, en el sur, en la macrozona sur. Y con esto termino. Bueno, eso sí es un tipo de delito que permite que el Ministerio del Interior se querella. Así que invito al Ministerio del Interior a querellarse, no así los delitos de fraude económico en el contexto funcional público. Porque no pueden. Ahí sí hay legitimación activa. Yo quisiera compartir una parte de lo que dice Rodrigo. Hoy día Chile, y no hay que tener trauma en eso, porque hablar de este tema, de modificar la ley antiterrorista hace 10 años atrás, para alguien de izquierda, es decir, poco menos que haya perdido el sentido de ser de izquierda. Hoy día tenemos que pensar en el país y en mayor seguridad para Chile. Y por eso que junto al senador Flores de Valdivia, de Los Ríos, donde ya están llegando los delitos de alta connotación igual. Hace rato, claro. A Los Ríos. A La Unión. Y después, si llega a Los Ríos, si llega a Paillaco, perdón, a Paillaco, a La Unión, Río Bueno, va a estar llegando a mi región en poco rato. Y ojo, con poca efectividad el Estado, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en mi región ha habido 14 atentados los últimos 5 años con 0 detenidos. Entonces hay un problema. Por eso presentamos un proyecto que el gobierno lo presenta en similares condiciones hace 48 horas atrás, tengo entendido. Lo presentó y es igual al proyecto que presentamos, por lo tanto le pedimos al gobierno que lo tramitemos en conjunto. Que hablemos de honestidad, de que la idea de modificar esta ley antiterrorista para evitar las ambigüedades que tiene la actual, la llevemos a cabo pensando en los intereses superiores del país. Que es bueno que hoy día todo el espectro político. Y ojalá los partidos del Frente Amplio, Rodrigo, apoyen al presidente en esto. Pero si hablaban de violencia rural, ¿sabes por qué? No, no, si tú no eres del Frente Amplio. Pero lo digo porque cuando hemos votado la ley, Nadine Retamar, los propios aliados del gobierno, ¿no es cierto?, en el sentido de Partido Comunista, fueron votando en contra. Cuando hemos querido ampliar los estados de excepción, que son necesarios para dar seguridad, votan en contra. Pero si el presidente estaba en contra, los estados de excepción constitucionales. Espero, a mí me alegra mucho que el presidente haya tomado la iniciativa de ir por esta nueva ley antiterrorista, de modificarla por el bien de Chile. Me parece un paso importante que todo el espectro político esté de acuerdo. Dos cosas. Una, en relación a, primero, volver al concepto de educación, que no solamente los profesores fueron afectados por la mentira de este gobierno en proceso eleccionario, sino, y también los asistentes de la educación. Y yo les hablo a ellos, tengan la verdad, paciencia, definitivamente no les puedo pedir nada más que eso. Se han burlado de ustedes, porque no soy asistente de la educación, lo fui en algún minuto. De verdad que se han burlado de ustedes desde hace muchos años y de manera sistemática. Yo creo que sí, esa es una gran vulneración a los derechos humanos de los asistentes de la educación en relación a la mejora salarial que se les fue prometida al momento de confeccionar un estatuto administrativo para asistentes de educación. Así que, vamos, yo sé que muchos diputados, especialmente los del Partido de la Gente, están en la mesa de los asistentes de la educación y, por lo tanto, vamos a hacer y vamos a seguir trabajando con ellos. Y en el segundo punto, y en relación a la ley antiterrorista, acá quiero hacer y llevemos la pelota al suelo. Hay algo que Rodrigo dijo, es que vamos a modificar y mejorar una buena ley. ¿Sabes cuál es el problema de eso? Que acá mejoramos muchas buenas leyes y quedan así. En la Biblioteca Nacional, quedan publicadas en las redes, maravilloso, vamos a hacer lo mejor. Y cuando queman colegios, no hacen nada. ¿Cómo se llama esto de Estado de Excepción Constitucional acotado? Han disminuido a nuestros militares a controles de detención y controles de ruta. En estricto rigor, cuando tú hablas de mejorar una ley... 1.400. Eso, 1.400. 1.400, cuando tú quieres mejorar una ley, antes de mejorarla tendrías que haber agotado todas las instancias para que éstas sean efectivas. Y cuando están en un gobierno, y esto no es de ahora, que no hace efectiva la ley antiterrorista porque les da miedo, porque eso es... Les da miedo, les da miedo hacerse cargo el problema de la ley. No, 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 pero... Es que ahí, Eli, yo te voy a discrepar con todo el cariño que tengo. ¿Sabes qué? Ahí yo comparto con Rodrigo, es el poder judicial que aplica la ley, porque todas las culpas se las echan al legislativo. Nosotros mejoramos las leyes. Penalizamos más fuerte muchas conductas delictivas. ¿Cuándo están detenidos por los ataques antiterroristas? Son los jueces los que tienen que determinar las sanciones. Y aquí el país se molesta porque muchas veces ocurre que delincuentes salen al otro día por diversos tipos de delitos. Pero en los temas terroristas, esto va a dar, creo yo, mayor certeza jurídica. El hecho de que tengamos una nueva ley. ¿Qué pasa con el uso de la fuerza para que los infantes marinas se puedan defender con armas letales si reciben tiros sin caer, digamos, encarcelados como ocurrió con dos oficiales? Pero no olvidemos que la ley, la ley, la ley, la ley, por eso a mí me parece muy bien la evolución de Carolina Toá, porque ella decía que esa era la ley del gatillo fácil, ¿te acuerdas? Sí, pues ella es la que utilizó para poco menos incentivar que votáramos en contra. Y demostramos lo contrario, esa ley opera en los casos que tú planteas, o sea, le entrega más herramientas a alguien para defenderse personal o un tercero. Pero no hemos visto infantes marinas persiguiendo a estos delincuentes, en los lugares no están arrinconados, tienen el poder de fuego, están desplegados. ¿Cuántos detenidos tenemos? ¿Cómo disminuyen los ataques terroristas si tú enciendes la televisión y lo voy a dar en simple? Porque muchos de esos delitos hoy día con las actuales leyes de terroristas terminan siendo delitos comunes. No, Fidel, Fidel, mira, acá sabes que lo que necesitamos es que la unidad de análisis de la inteligencia, tía Ani, haga su pega. Y no la hace, tiene 82 contratados. Ahí yo comparto eso, Chile es un desastre. No tiene nada, es un desastre. Entonces, los delitos que hay que perseguir y las personas que tuviesen que están detrás de las rejas controlados como terroristas, oye, nadie hace nada y seguimos todos los meses hablando de un estado de excepción constitucional y finalmente quedamos en lo mismo. Muy cortito, efectivamente hay un problema de aplicabilidad de la ley antiterrorista que está determinada por los criterios subjetivos que tiene la misma ley como este principio de infundir temor o justo temor en la población de verse expuesto. Y probarlo. No, es verdad. Entonces, ¿cómo salimos de eso? Yo te lo puedo hacer. Yo me la jugaría por presunciones. Ah, presunciones de carácter legal y listo. Y salimos del tema. Cada compadre que viene a una iglesia se presunta. Listo, ¿cierto? Técnica jurídica, lo vamos viendo. Lo que yo no puedo aceptar es desde lo político haber esperado 8 años para que mis amigos del Frente Amplio vengan a reconocer que en Chile hay terrorismo y que no hay violencia rural. Y ahí, Fidel, yo con todo el cariño del mundo, hay algunos compadres de izquierda que lo han dicho de forma constante, te lo cedo 100%, sobre todo los parlamentarios que son de la zona, que siempre han dicho acá actos terroristas. Pero el presidente de la república decía actos de connotación rural, actos de violencia rural. Y tuvimos que esperar que ganara la elección, que se pusiera a gobernar, que mira cómo era el tema, para que el compadre de verdad pensara... Conflicto de la nación mapuche, que es imaginario, contra el Estado chileno, tierra liberada, con queipú. Iván, Iván, déjame terminar con esto. El presidente de la república, el presidente de la república, le quería hacer otra pregunta. No, tú hable de presunción, tú hable de presunción, ¿no? Pero la presunción no lleva a buquilía, ojo, ¿eh? No, estamos hablando de otras cosas, es técnica legislativa. No, sí, sí, pero... Técnica legislativa. Hay varias presunciones en la ley... No, sí, no entiendo, pero la presunción... No, está bien, está bien, pero esto es derecho. Entonces, hay derecho y derecho penal, incluso... Escuche mejor, es otro tema. Si no tiene nada que ver, amigo. El presidente de la república, estaba en contra de los estados de excepción constitucional excepción constitucional en la macro zona sur, que en este caso es un estado de excepción en lo particular que lo negoció con el Partido Comunista para que fuera acotado dos doritos después, chuta, ya no había acotado ¿cierto? ahora tiene que ser grande ¿saben en qué número vamos de renovación? 23, ¿27? 30 30, cumplimos 30 de verdad, yo siento que en este país a Gabriel Boric le sale muy gratis haber mentido de forma patológica y que ahora nadie le pase la cuenta por todas las porteletas que se ha pegado, seamos un poco más responsables, el culpable al menos de una mala administración en un sistema presidencial, ¿quién es? ¿quién es? el presidente muchacho, muchacho, perece, perece día lunes, día lunes, a ver, mutemos un segundito muchacho es que